La verdad que es un esfuerzo, pero lo hacemos con gusto. Es una forma que tiene ediciones y velas de retribuir el apoyo que nos dio siempre el pueblo y a su vez para que nos conozcan y apoyar a todos los escritores y la cultura en general del interior. ¿Se van sumando escritores en nuestra región, en nuestra localidad? Sí, hay bastante. Incluso cosas extrañas se suman gente de la capital porque encuentran que es, valga la redundancia, un buen encuentro para estar con amigos, con gente que, digamos, habla el mismo idioma y que le gustan las mismas cosas. Bueno, lo veíamos cuando llegábamos, ¿no? ¿No? Diferentes paneles, mesas de diálogo donde ustedes, bueno, tienen un intercambio muy fructífero. Sí, gracias a Dios sí y la gente responde. Es un ir y venir de gente, a uno que le interesa una cosa, al otro lo otro. Sin embargo, se hace como un círculo de amistad y, bueno, florece un poco de cultura. ¿Recuerdan aquel primer momento donde pensaron en, digamos, construir una editorial partiendo de cero y todo el crecimiento que eso implicó durante este tiempo? Sí, nos acordamos a menudo y, bueno, realmente partió de un libro y, bueno, lo que fue en el 2016 y estar a tres años de tener una editorial, que la gente nos conozca, de juntar un montón de amigos del ambiente, realmente nos llena de alegría. ¿Cuántos títulos tiene ya la editorial? Nosotros tenemos de escritores del interior y de Santa Fe, seis títulos, pero, bueno, aparte, como hablábamos en la primera conferencia de libros que se pueden publicar, que ya no tienen copyright ni nada de ese estilo, hemos hecho cuatro o cinco y de algunos escritores dos o tres. Así que, en total debemos tener unos 10, 12 libros, que, bueno, los invitamos a todos, que vengan a verlos, que los compren, ¿por qué no? Y, bueno, y seguir generando año a año estos espacios, ¿no? Que seguramente hoy están haciendo una evaluación más que positiva. Sí, sí, es nuestra intención y vamos a poner todo el empeño en que haya una tercera edición del editor al escritor.